Se tenía que trabajar un tema en particular y de pronto uno se sentía algo dudoso, entonces le pedía al compañero, hey, ¿cómo tener la segunda? ¿o qué sabes de esto? Ese es el plagio que por lo general más se ve. ¿Por qué lo hacías? Considero que se describe en una palabra, inseguridad. No estar completamente seguro de lo que uno sabe, dejarse llevar un poco de los nervios y querer asegurarse completamente de que estás bien en tu respuesta. Muy pocas veces podría decir, no sé, no creo que lo recuerde, cuando no haya estudiado, por el contrario, estudiando y todo por pura inseguridad, por pura corroborar. ¿Actualmente lo haces? No, para nada. Actualmente creo que tomé, pues más que todo, ahora estoy MBA, pero posgrado y MBA creo que tomé conciencia y antes de finalizar la carrera de que el hacerlo, lo único que me trae es, uno, sentirme inseguro todo el tiempo, dos, necesitar de alguien para poder hacer las cosas porque eso se vuelve uno dependiente totalmente, tres, así es como aprendes, el no hacerlo, el triunfar o fracasar solo a la hora de un examen, a la hora de un quiz, ahí es donde se aprende. Por eso mismo no lo hago ya. ¿Qué le recomendarías a los estudiantes respecto al plagio? Recomendaría que, uno, les diría, entiendo el por qué lo pueden estar haciendo. Es más, me arriesgaría a decir que casi el más del 90% de la gente hace plagio de alguna forma, ¿sí? Chancuco, averiguar un examen, lo que sea, si no es que son todos, pero los invitaría a que no lo hicieran. ¿Por qué? Por algo muy sencillo, porque ahí es donde realmente pierden el temor de afrontar retos. Si no lo hacen y corren el riesgo de perder una materia y triunfan, los que van a estar contentos son ellos mismos o ustedes mismos, ¿sí? Si lo haces y triunfas, felicitaciones, pasaste la materia pero en última siempre vas a ser consciente que la pudiste haber pasado porque hiciste plagio o porque te apoyaste en los demás. Y lo peor es cuando haces plagio, en el sentido de que haces chancuco, preguntas a tus compañeros en un examen y te das cuenta que todo lo que tenías está bien. O sea, que no necesitabas hacerlo. Pero aún así, ese no fue solo tu trabajo. Fue un trabajo en equipo. O sea, que nunca el éxito va a ser algo particular. Va a ser algo compartido siempre. Ok, gracias. Muchas gracias.